Adictos a las deudas. La sociedad moderna es adicta a la deuda. Hace poco, leyendo un informe, me encontré con un gráfico para la macroeconomía de los Estados Unidos. En ese gráfico, que es el que ustedes están observando ahora mismo, se puede apreciar cómo los ahorros de los americanos promedio se encuentran en mínimos históricos y esto coincide o ocurre al mismo tiempo que el nivel de deuda de los ciudadanos se encuentra en máximos históricos. Si esta combinación de factores, que es explosiva, ahorros mínimos y deudas en máximos, agregamos que muy probablemente a lo largo del año 2023, observaremos el inicio de una recesión no solamente en los Estados Unidos, sino en la gran mayoría de los países del mundo. Una recesión que podrá ser de mayor o de menor magnitud. Pero el hecho es que cuando estamos hablando de recesión, estamos haciendo referencia a un tipo de situación en la que miles de negocios cerrarán, desaparecerán o quiebrarán. Y esto, lógicamente, conducirá a la pérdida de miles y de millones de empleos. Ahora pensemos en lo siguiente. Si los ciudadanos promedio tienen muy pocos ahorros o directamente no tienen ahorros, pero al mismo tiempo están llenos de deudas que podría pasar con ellos y con sus familias. Si pierden sus negocios o si pierden sus empleos, con una situación financiera personal tan frágil, posiblemente se enfrentarán a una situación muy, pero muy delicada. Lo que ocurre con la mayoría de las personas es que tienen un nivel de gastos muy por arriba de su nivel de ingresos. Y en este tipo de situaciones solamente hay tres opciones. La primera de ellas es reducir el gasto hasta igualarlo con su nivel de ingresos. La segunda opción es subir el nivel de ingresos hasta igualarlo con su nivel actual de gastos. Y la tercera opción o la tercera vía que es el camino que la mayoría de las personas decide tomar es financiar el excesivo gasto tomando deuda. Deudas de tarjetas de crédito, deudas de libre destinación, deudas para comprar un auto o para cambiar de auto, deudas hipotecarias o deudas para irse de vacaciones. En términos generales, cuando hablamos de deudas, podemos clasificarlas en dos tipos principales de deudas. La primera de ellas es lo que se conoce como la deuda mala, que consiste en tomar deuda para comprar cosas que realmente no necesitamos. Pero que lo más importante de esto, para comprar cosas que no nos generan un beneficio económico evidente o tangible. Como se ocurre, por ejemplo, cuando compramos activos que generan ingresos. Esa, por lo tanto, es la deuda mala. Es deuda para cambiar de televisor, para comprar un televisor, deudas para ir de vacaciones o deudas para comprar auto. Es un tipo de endeudamiento que nos podría sentir un mayor nivel de bienestar o de calidad de vida o de comodidad, pero superficial, pero que a largo plazo estará creando un tipo de esclavitud moderna, que es la esclavitud financiera. El segundo tipo de deuda es lo que se conoce como la deuda buena, que es aquella deuda que se puede tomar para llevar a cabo un negocio, para ejecutar un proyecto o para realizar una inversión. Estos negocios o estos proyectos o estas inversiones, sobre cosas que nosotros entendemos, sabemos calcular los riesgos y entendemos cuál es el beneficio potencial. Por ejemplo, podríamos tomar una deuda a un tipo de interés del 5% e invertirlo en un negocio, un proyecto o una inversión que potencialmente nos puede generar el 10%. El enfoque es éxito y en este caso, enfocarnos en pagar la deuda más pequeña nos dará una gran probabilidad de que efectivamente la podamos pagar totalmente y pagarla de manera anticipada. Cuando terminamos de pagar la deuda más pequeña, seguimos con la siguiente en términos de tamaño. Nos enfocamos en ella y no paramos hasta terminarla. Después seguimos con la siguiente y con la siguiente. Esto tiene varias connotaciones que son positivas desde el punto de vista de nuestra situación personal y desde el punto de vista de nuestras finanzas personales. La primera situación positiva y que creo que es muy importante es la sensación de logro. Realmente sientes que estás haciendo lo correcto, que vas en la dirección correcta, que estás tomando el control de tu vida. Siempre que me lo preguntan, yo respondo lo siguiente. La única forma de tomar el control de tu vida es tomando el control de tus finanzas personales. Y tomar el control de nuestras finanzas personales pasa por tomar el control de nuestros gastos y de nuestras deudas. Entonces, la sensación de logro es muy importante porque te generará la energía para continuar en ese camino. La segunda cuestión, pero no es menos importante, es que cuando pagas tus deudas de manera anticipada, ahorras muchísimo dinero en el pago por intereses. Esto al principio no se nota, pero en un horizonte de 10, 20, 30 o 40 años, los ahorros que nosotros podamos generar en el pago por intereses van a significar muchísimo dinero. Dinero que podremos utilizar en la construcción de nuestros planes y en la materialización de nuestros sueños. Pero el hecho es que cuando vamos por este camino de pagar nuestras deudas, a medida que avanzamos con el pago de la primera, después vamos por la segunda y por la tercera y por la cuarta, esto crea en nosotros muchos hábitos que considero saludables. El hábito de la disciplina, el hábito de hacer cosas que vayan en la dirección de nuestros logros o de nuestras prioridades. Lo cual estamos desarrollando estándares de calidad como seres humanos que al final se materializarán en una situación económica mucho más favorable. Lo que terminará ocurriendo, sobre lo cual voy a aterrizar hacia el final de este video, es que cuando tú terminas de pagar tus deudas, al final, en la práctica, lo que ha ocurrido es que has liberado prácticamente todo tu salario o toda la facturación de tu negocio. Y si esto lo combinas con educación financiera, con habilidades para invertir, solo por poner un ejemplo, todo esto que ahora te estás ahorrando, si eres lo suficientemente listo como para no aumentar el gasto, todo este ahorro lo puedes convertir en inversión y de esta manera comenzar a construir patrimonio. A través de negocios o a través de la bolsa de valores. Pero lo primero es organizar tus finanzas personales, controlando tus deudas o eliminando tus deudas. Y ahora que hablamos de inversiones, de hecho, las personas recas utilizan las deudas para construir riqueza. Recuerden que anteriormente hablábamos de las deudas buenas, tomar un préstamo al 5% para invertirlo al 10%. Pero no es cualquier tipo de inversión. Solamente se puede utilizar deuda cuando nosotros invertimos o hacemos negocios sobre algo que entendemos y sobre lo que somos expertos. Este tipo de conocimiento y de experiencia nos permite identificar oportunidades. Personalmente yo tengo algo de experiencia en bolsa y algo que nunca he comentado, es que eventualmente en determinadas situaciones yo he tomado deuda para invertir. Si tomo dinero prestado al 5% para invertirlo y generar un rendimiento del 10%, entonces es una situación en la cual estamos generando valor. Observar que la deuda buena tiene que ver en esencia con utilizar la deuda para comprar activos que generan flujo de efectivo. Y en ocasiones este flujo de efectivo es suficiente incluso para pagar la deuda. Por lo cual es un escenario en el cual nosotros mismos no pagamos la deuda, sino que los activos en los que invertimos son los que terminan pagando la deuda. En este tipo de situación la rentabilidad tiende al infinito, porque de hecho no hemos invertido ni un dólar de nuestros ingresos. Pero ya que la mayoría de las deudas que tienen las personas comunes y corrientes son del tipo deudas malas, deudas que les generan una sensación de bienestar de corto plazo, pero que no les generan un beneficio económico palpable, este tipo de deudas al igual que todas las deudas tienen un costo representado por el tipo de interés. Y el hecho es que con la cuota mensual, los intereses generados por la deuda generalmente no son totalmente cubiertos, por lo cual estos intereses no cubiertos más el capital adeudado, sobre estos intereses más el capital se calcula la cuota mensual del siguiente mes. Por lo cual se aplica un interés sobre el interés adeudado más un interés sobre el capital adeudado. A esto se le denomina el cálculo de intereses sobre intereses o capitalización compuesta. La capitalización compuesta en este caso va en nuestra contra y es negativa. Y lo que ocurre con la capitalización compuesta es que genera el efecto bola de nieve. Como se calculan intereses sobre los intereses, entonces esto tiene un efecto progresivo y al alza. Y esto lo que conduce es que en algún momento el nivel de endeudamiento se saldrá totalmente de control. La mayoría de las personas no tienen conciencia sobre esto. No entienden que a través de la capitalización compuesta producto de sus deudas, podrían permanecer esclavizados el resto de sus vidas. Si tienes 20 años, imagínate si tus finanzas están fuera de control o si tienes muchas deudas, ¿qué pasará con tu vida cuando tengas 40 años o 50 años o 60 años? Nunca tendrás los grados de libertad que se necesitan para asumir riesgos, para perseguir tus sueños o para cumplir tus metas. Sencillamente porque el nivel de deuda es tan alto que te ves obligado a realizar trabajos que no quieres hacer, pero que te toca para poder seguir pagando las deudas que has contraído. A esto se le denomina la carrera de la rata. Durante muchísimo tiempo yo viví esta situación, tenía muchísimas deudas, deudas de tarjeta de crédito, deudas de libre destinación y deudas de estudio. Y la realidad es que, por lo menos fue mi caso personal, yo solamente pude comenzar a prosperar cuando terminé de pagar mis deudas. Y en este sentido voy a compartir con ustedes cuál es el método que a mí me funcionó para pagar mis deudas rápidamente. La sugerencia es la siguiente. Primero, realiza un listado de todas tus deudas y organízalo de menor a mayor. ¿Cuál es la estrategia? Que vamos a enfocar cada mes todo nuestro esfuerzo en pagar la deuda más pequeña y no vamos a parar hasta que esa deuda, la más pequeña, sea finalizada o sea pagada. Como al final de cuentas, la inversión no es otra cosa que la colección de activos. Y si estamos hablando de acciones, la inversión no es otra cosa que coleccionar acciones. En determinadas situaciones yo me he encontrado con una oportunidad muy potente que para mí, para mi experiencia y para lo que yo entiendo acerca de cómo funcionan los mercados es prácticamente como encontrarte dinero tirado en el piso. Pero no siempre tenemos liquidez disponible para invertir. Por lo cual, en determinadas situaciones, como los bancos me tienen líneas de crédito abiertas, yo tomo un préstamo y lo utilizo para materializar esa oportunidad o para intentar aprovechar esa oportunidad. Es el tipo de situación en la que yo entiendo que el riesgo potencial es muy inferior al beneficio potencial. Pero además, yo entiendo que tengo la capacidad de pagar el préstamo incluso aunque la inversión salga mal. Me explico. Yo podría tomar dinero prestado e invertirlo. Supongamos que esta inversión vale cero. La empresa en la cual invierto se quiebra. Ocurre algo y el dinero desaparece. Yo tendría la capacidad de devolver el préstamo. Es el tipo de situaciones en las que nos podemos involucrar pero porque tenemos experiencia o porque tenemos conocimientos y porque hemos llegado a un determinado nivel de educación financiera. No sugeriría nunca, nunca, nunca a alguien que no tiene experiencia en el negocio que quiere hacer o en llevar a cabo el proyecto que quiere realizar o que no tiene conocimientos y experiencia en inversiones nunca le aconsejaría que tome un préstamo para hacer ese negocio, ese proyecto o esas inversiones. Porque tendrá muchos puntos ciegos no entenderá los riesgos que está asumiendo y probablemente a título personal no tiene la capacidad económica para responder por ese préstamo en caso de que esa inversión o ese negocio fracase. En realidad la situación en la que yo aconsejo tomar dinero prestado para invertir es una en la cual tú ya tienes dinero pero en el corto plazo lo que no tienes es liquidez para tomar la oportunidad pero tú ya tienes dinero, tú ya tienes otras fuentes de ingreso para responder por ese préstamo. En ese sentido nunca aconsejaría dejar nuestros empleos o dedicarnos 100% al trading o a las inversiones si no tienes experiencia. Y en términos de finanzas personales lo primero es organizar tus finanzas lo primero es eliminar todas tus deudas malas lo primero es invertir en tu educación financiera para el desarrollo de habilidades habilidades para generar ingresos y habilidades para invertir. De hecho, por ejemplo, los ricos utilizan la deuda para comprar activos y son los activos a través de la generación de flujo de efectivo lo que termina pagando la deuda algo que comentamos anteriormente ¿Se puede generar riqueza con deuda? Sí, pero primero con educación financiera y con la capacidad intelectual para crear riqueza. La deuda con inexperiencia o la deuda con la falta de conocimiento es un arma mortal. Y aquí viene una pregunta que con frecuencia me hacen a través de las redes sociales Angelo, ¿qué hago? ¿Ahorrar, invertir o pagar las deudas? Aquí yo soy muy pragmático primero fue sábado que domingo Si tu nivel de endeudamiento es excesivo es porque tus finanzas personales son desorganizadas compras cosas que no necesitas tienes deudas malas y esta es una situación en la cual será difícil tener éxito en las inversiones o en los negocios si tus finanzas primero no están en orden sencillamente porque ese caos financiero no te dejará pensar no te dejará tomar buenas decisiones tus decisiones serán producto de la necesidad o de las presiones financieras Si me preguntan por un camino a seguir si nuestras finanzas están desorganizadas si nuestras deudas son malas y además son excesivas primero es pagar nuestras deudas al tiempo que vamos pagando nuestras deudas sugiero ir desarrollando habilidades intensivas en conocimiento o intensivas en valor agregado esto te permitirá subir los ingresos por lo cual vas pagando tus deudas reduces tus gastos mensuales y al mismo tiempo subes tus ingresos reducir gastos y subir ingresos al mismo tiempo tiene un efecto explosivo porque dispara nuestra capacidad de ahorro si en el proceso nosotros nos vamos entrenando para hacer negocios y para invertir este exceso de ahorro lo podemos empezar a utilizar para ganar interés compuesto antes pagábamos interés compuesto ahora lo que queremos es ganar interés compuesto cuando pagamos interés compuesto nos convertimos en el negocio del banco nos tienen esclavizados a través de las deudas pero cuando aprendemos a ganar interés compuesto a través de negocios o a través de inversiones convertimos al banco en nuestro negocio porque es el tipo de situación en la cual por nuestra experiencia y nuestro conocimiento podemos tomar un préstamo al 5% para invertirlo al 10, al 15 o al 20% todo dependerá el interés compuesto que podamos ganar dependerá de nuestro nivel de educación financiera por lo tanto primero reducir deudas a continuación cuando tengas ese tema solucionado está el paso del ahorro ese hábito es muy saludable y absolutamente necesario y a continuación es imprescindible aprender a utilizar esos ahorros para invertir o para hacer negocios y allí es cuando verdaderamente estaremos encaminados hacia una situación en la cual disfrutamos de mayores grados de libertad podemos tomar decisiones con tranquilidad podemos asumir riesgos podemos dedicarnos a lo que realmente nos queremos dedicar y dejamos de ser esclavos no solamente esclavos de las deudas sino que nos podemos dar el lujo de dejar de ser esclavos de trabajos que no creemos cuando eliminamos las deudas y a continuación tenemos ahorros y comenzamos a construir patrimonio eso da sensación de logro eso da tranquilidad paz mental y comenzamos este maravilloso proceso de ir por nuestra libertad financiera muy bien eso es lo que te quería comentar sobre el tema de las deudas en qué consisten cómo las podemos pagar rápidamente por lo menos la manera en la que yo lo logré cómo podemos utilizar las deudas para construir riqueza qué papel cumplen los malos hábitos de consumo y los malos hábitos financieros en el hecho de que tantas personas tengan un nivel excesivo de deuda al tiempo que tienen muy pocos ahorros y cómo podemos efectivamente construir nuestra propia libertad financiera qué tal les ha parecido ustedes en qué parte de este proceso están tienen muchas deudas o las están pagando o están intentando aumentar sus ingresos o están en el proceso de reducir gastos qué están haciendo cómo se están moviendo por favor cuéntenos su experiencia de vida los estaré leyendo déjenlo en los comentarios si este video les ha gustado por favor déjanos un gran me gusta para ayudarnos a crecer esta comunidad a ti no te cuesta nada pero nos harás un gran favor para lograr nuestros objetivos también comparte ese video a través de tus redes sociales y si no te has suscrito a nuestro canal considera suscribirte me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video hasta pronto no te cuesta nada